¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues no puedo compartirlos. El día de hoy, pues bueno, les voy a dar una solución que espero les funcione muy bien. Pues una vez que ya activas tu 4G, obviamente, y activas tus datos y compartir tu línea o tu dispositivo, hay que bajar esta aplicación llamada HTTP Injector, perdón, y una vez que lo activas, te tienes que ir a ciertos accesos para poder sacar información. Te vas a Herramientas, Tethering, Herramientas, HotServe, y aquí le damos Start. Una vez que iniciamos, nos da nuestra IP address, otra dirección abajo y el puerto. Y dices, bueno, ¿y qué voy a hacer con él? Pues para la computadora es simple y muy sencillo. Te tienes que abrir prácticamente el proxy de tu computadora, darle aquí, buscar en proxy, y una vez que estás aquí, activarlo y colocar la dirección que está aquí, 192.168.43.50. ¿Sale? Tienes que activarlo y cada vez que lo actives, tienes que abrir la herramienta y cambiar esto. ¿Por qué? Por obvias razones, porque cambia cada rato. Entonces, lo activas. En este caso, esta red que estamos probando, en este caso, es la de Soy tu papá, que ven aquí. Entonces, ya tengo activado el proxy, ya tengo guardado, y nos vamos a ver alguna página que podamos actualizar para ver si funciona. ¿Sale? Como ven, ya estamos navegando, y aquí ya marca Hola México, y estamos en diferentes secciones de esta página. ¿Sí? Recuerda que si tú quieres conectarte a algún otro modem, en este caso, por ejemplo, yo también tengo Infinitum que ha fallado mucho, o te vi de alguien, etcétera, etcétera, lo que tienes que hacer es desactivar el proxy y conectarte a la red, porque no funciona, no está configurada para esta opción. ¿Sale? ¿Ven? Tengo muy buena velocidad. Pues bueno, mis amigos, ahí está. Pueden verificar que funciona muy bien, y seguimos conectados al proxy. Espero les sirva, por lo menos para las computadoras, en este momento, que es el home office, y que tienen otros servicios, pues, diferentes. Aquí está Soy tu papá, seguimos navegando, y yo espero les haya servido este video, y seguiremos con más información ahora para conectar a diferentes dispositivos, para que ustedes lo puedan realizar. Poco a poco iremos subiendo información, así que nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.